Ahora nosotros le vamos a contar que el Tribunal Constitucional decidió por unanimidad declarar improcedente la medida cautelar presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra la Junta Nacional de Justicia para suspender las investigaciones disciplinarias en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión. El recurso presentado por la defensa de Benavides a inicio de septiembre del año pasado fue rechazado por los siete magistrados argumentando que la Junta no excedió sus facultades constitucionales ilegales al abrirle una investigación por casos como los cambios que hizo en el equipo especial del caso Cuellos Blancos y el retiro de fiscal encargado del caso Sánchez Paredes. Aún queda pendiente la decisión de la demanda competencial planteada por la exfiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia en agosto del año pasado. Lamentablemente la Junta nos está acostumbrando a que cuando no tiene o no les gusta una decisión política van a una decisión judicial atentando contra las funciones que tiene el Parlamento. El poder judicial es serio porque se está inmiscuyendo en temas que son del Congreso. Nosotros legislaremos y usaremos lo que es una falta grave cuando creamos conveniente. Ellos no nos pueden imponer nada. Toda decisión que se determina a través de comisiones de investigación sumaria, comisiones especiales que investiguen, si no vaya a ser en este caso de acorde a lo que ellos piensan, nos van a estar sacando, en este caso resolviendo de esta manera, creo que no, hay que respetar la autonomía como ellos también exigen el respeto.